Leila Pallavi fue la hija adorada del último Sa de Irán. Tras su derrocamiento, trabajó como modelo para la casa de moda Valentino y viajó por todo el mundo en un jet privado. Esta belleza ha sido comparada con Saerezade, del cuento de hadas Las mil y una noches. Tuvo muchos admiradores, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Leila murió sola a los 31 años en la habitación de un hotel de Londres, rodeada de frascos vacíos de somníferos. ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué es tan trágica su historia? Suscríbete al canal y dale a me gusta. Empecemos. Se dice que la gente como Leila nace con una cuchara de platino en la boca. Nació en 1970 en un hospital militar de Teherán. Su padre, Elsa Mohamed Reza Pallavi, había gobernado Irán durante 21 años y era muy querido por el pueblo. El hospital donde nació la princesa recibió su nombre ese mismo día. Más tarde, los iraníes siguieron de cerca el crecimiento de Leila. La actitud de los iraníes hacia ella puede compararse con la atención que los británicos prestaron a los príncipes Harry y William cuando eran niños. Fue una época feliz para la princesa. Nadie podía imaginar que las cosas cambiarían radicalmente en una década. Su padre era increíblemente rico y gobernaba un gran país. Su madre, Farah Pallavi, era la tercera esposa del Sai y una auténtica belleza. Lo único que entristecía a la princesita era la falta de atención de sus padres. Al ser monarca, su padre estaba constantemente ocupado en asuntos de estado. Y tres años antes del nacimiento de Leila, su madre también fue coronada. Farah Pallavi fue proclamada emperatriz, algo que nunca había ocurrido en la larga historia de Persia. La mujer veía el título como una enorme responsabilidad y trabajaba 12 horas al día por el bien del país. Tenía poco tiempo para Leila y sus otros tres hijos. Sin embargo, según la princesa, los padres intentaban dar a su hija cualquier minuto libre. Recordaba las interacciones de su infancia con su padre y su madre como los momentos más felices de su vida. En 1978, Leila tenía ocho años. Era una niña inteligente, alegre y jovial. Por delante tenía una vida ajetreada y llena de acontecimientos interesantes. Casi con toda seguridad, después de estudiar la princesa ocuparía algún cargo importante en Irán. Y con un poco de coincidencia, la princesa podría reclamar y el más alto cargo del estado. Pero en 1978, su vida se dividió en antes y después. Sonaron disparos en Teherán y fuertes gritos de «¡Muerte al Shah!». La revolución islámica comenzó en Irán, cambiando la vida de Leila. Su padre, el Shah Pahlavi, aplicó una política de occidentalización en Irán. Se abrieron universidades en el país oriental y se concedieron derechos civiles a las mujeres. Esto no gustó a los musulmanes ortodoxos, que se rebelaron. Como la revuelta fue iniciada por el clero islámico, contó con el apoyo de millones de creyentes. Su participación en la revolución determinó su victoria. Para no poner en peligro a la familia, el Shah lo sacó de Irán. Al salir del aeropuerto de Teherán, declaró confiadamente que regresaría pronto. Sin embargo, ni el monarca ni los miembros de su familia volvieron a ver su tierra natal. Mohamed y su esposa se fueron a Egipto, y su querida hija y su abuela fueron enviadas de Oriente Medio a Estados Unidos. Tras aterrizar en una base aérea de Texas, comenzó una racha negra para Leila, de nueve años. El hecho es que el Ayatollah Khomeini, que dirigió la revolución iraní, ordenó la destrucción de toda la familia del Shah Pahlavi. Se enviaron asesinos a sueldo a los lugares donde vivían el antiguo monarca, su esposa y sus hijos. Para despistar a los asesinos, el Shah y su familia se desplazaban constantemente. Gracias a ello, la pequeña Leila viajó a Estados Unidos, México, Egipto, Marruecos e incluso a las Bahamas. Hubo veces en que levantaron a la niña en plena noche porque era urgente huir a otro país. Para una niña de nueve años fue un shock grave, y la constante amenaza de muerte tuvo un efecto extremadamente negativo en el sistema nervioso. Fue esto lo que más tarde desempeñaría un papel fatal. La princesa nunca sería capaz de superar las consecuencias del estrés infantil. A finales de 1980, las pasiones se calmaron un poco. Por invitación del líder egipcio Anwar Sadat, la familia Pahlavi pudo reunirse en Egipto. Según los recuerdos de Leila, fue una verdadera felicidad. Pero no duró mucho, solo cuatro meses. A causa del estrés y las pérdidas, el Sapalavi enfermó de cáncer de sangre. Murió repentinamente apenas un año y medio después de su derrocamiento. Esto supuso otro shock para la pequeña Leila. Acabó perdiendo no solo su país natal, sino también a su padre. Tras la muerte del Shah, su familia recibió una invitación del presidente estadounidense Ronald Reagan para trasladarse a Estados Unidos. Aquí Leila vivió una vida anodina. Se graduó en la escuela de la ciudad de Williamstone, en Massachusetts. Luego la familia se trasladó al suburbio neoyorquino de Greenwich. Durante algún tiempo, la princesa persa estudió en la Universidad Brown de Providence. Sus compañeros recuerdan a Leila como una chica muy simpática, que tenía un corazón de oro, aunque taciturna. Probablemente, ya habrás adivinado que el motivo de su aislamiento fue el drama que la princesa sufrió en la infancia. Como se vio después, consiguió recuperarse del terrible trauma psicológico. Ya en su juventud, la chica empezó a tener problemas de salud. Perdía peso y se quejaba de dolores de estómago. Pero aún más dolorosa fue la separación de Irán, donde el nombre del padre de Leila fue calumniado. A pesar de todo, la chica encontró fuerzas no sólo para vivir, sino también para trabajar. Tenía dinero suficiente, pues su padre dejó a la familia una herencia de 100 millones de dólares. Pero Leila trabajó para fundaciones que promovían la cultura iraní en Occidente. En algún momento, la joven intentó encontrar una vocación en la industria de la moda. Se fue a París, donde trabajó como modelo en la famosa casa de modas Valentino. Sin embargo, ni el trabajo ni las fugaces relaciones con hombres pudieron curar a la joven de sus trastornos infantiles. A finales de los años 90, empezó a tener graves problemas de salud debido al nerviosismo. Leila sufría constantes dolores de cabeza y articulaciones, anorexia, depresión e insomnio. Los médicos fueron incapaces de identificar la causa de los trastornos, así que la chica decidió tratarse a sí misma. Desgraciadamente, este tratamiento la llevó a tomar barbitúricos. Al final, Leila se hizo dependiente de tranquilizantes y antidepresivos. Fueron estos fármacos los que la llevaron a la tumba. En marzo de 2001, llegó a Londres para participar en una exposición de arte persa. La princesa se instaló en su hotel favorito, el Leonard, donde vivió tres meses. En junio, Leila fue hallada muerta en su habitación de hotel. Su sangre contenía potentes omníferos en concentraciones cinco veces superiores a las letales. No se encontró ninguna nota de suicidio en la habitación. Lo único que encontraron los investigadores fue una fotografía de Samo Hammed con su mujer y sus hijos, incluida Leila, viendo colectivamente la televisión. Era lo único que le quedaba a la chica de su vida feliz y siempre guardó la foto cerca de su corazón. Casi con toda seguridad, en el momento en que se tomó la fotografía, nadie sospechaba que un episodio banal ante un televisor se convertiría en un símbolo de felicidad para la familia Pallavi. Y si se piensa en ello, lo mismo ocurre con muchos de nosotros. La gente no aprecia las cosas sencillas que hoy son corrientes y mañana se recordarán como una dicha inalcanzable. ¿Qué opina de esta triste historia? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta. Hasta pronto.